la paz del señor queridos hermanos en estos días vamos a escuchar esa oración que dice cómo te pagaré o señor todo el bien que me has hecho y es así no tenemos manera de pagarle al señor toda esa misericordia que ha tenido con nosotros hoy es el viernes santo un día en el cual la iglesia se sume en una disponibilidad completa a la misericordia de dios donde no vamos a escuchar cantos alegres porque hay una tristeza en similitud a la tristeza que pasaron los apóstoles donde nuestro corazón debe sentir esa tristeza y el dolor no de la muerte de nuestro señor sino del pecado que ha sido el causante de que nuestro señor tenga todos esos sufrimientos porque no han sido los judíos de esa época no han sido las autoridades ni los sacerdotes de esa época los que lo han condenado los que lo han maltratado los que lo han asesinado sino tus pecados y mis pecados él cargó dice la palabra del señor con todas nuestras dolencias y nuestras dolencias son nuestros pecados vamos a escuchar en esta celebración de este día que no es una celebración más como decíamos ayer sino que es la continuación de lo que iniciamos el día de ayer en el triduo pascual vean al árbol de la cruz nos invitará el sacerdote nos invitará a mirar fijamente a la cruz del señor a que lo veamos en este madero la madera el árbol de la cruz en génesis encontramos lo que era el árbol del bien y del mal el árbol que nos llevó a ser condenados a muerte el árbol que nos desterró del paraíso y hoy en este día el árbol de la cruz nos lleva hacia ese encuentro con jesús que en su amor con ese árbol de la cruz destruye el pecado muere para morir por nosotros este día vamos a adorar esa cruz no como un instrumento de tortura no como alguien que va a adorar el revólver o el cuchillo con el que mataron a su hijo adoramos ese misterio adoramos el misterio de amor en esa cruz porque cristo perfectamente el día que nosotros fallamos representados en nada nieva pudo haber dicho esta versión de esta creación mía me falló voy a crear una nueva y mejorada que no me lastime que me haga caso y no va al encuentro de nosotros años después un árbol entró para nosotros la condenación por un árbol el árbol de la cruz llega para nosotros la redención y ese misterio que es difícil comprender como un dios todopoderoso como un dios que todo lo sabe que todo lo puede que todo lo hace un dios que dice sepárense las aguas y las aguas se separan un dios que puede caminar sobre las aguas un dios que tiene el poder de resucitar un dios que tiene poder sobre la vida y la muerte decide elegir la muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia este día en el oficio de la pasión tenemos que tratar de redescubrir al crucificado redescubrir ese misterio bondadoso de su pasión y de su muerte de redescubrir a todos los cristos que andan padecientes en este mundo a esos que piensan que con la muerte se acaba todo y que buscan morir no solamente a ellos mismos y andar caminando como muertos vivientes sino que quieren encontrar en la muerte buscada por ellos mismos en un suicidio la solución a sus problemas y no es ahí porque el sufrimiento no es el fin el sufrimiento es el camino un sufrimiento bien llevado con amor como lo hizo nuestro señor nos va a llevar a la resurrección este día nos recuerda que el árbol que aparecía en Génesis es el árbol del bien y del mal hoy únicamente encontramos el árbol del bien el árbol del bien que nos da la vida y la salvación y eso es lo que adoramos no adoramos un palo, no adoramos una imagen adoramos el misterio que representa ver a Jesús crucificado de verlo indefenso no porque él sea indefenso sino que él mismo se pone indefenso el día de ayer celebrábamos la última cena él se va a orar al monte de los olivos tuvo suficiente tiempo para huir con los apóstoles o él solo y no, se queda pidiéndole al padre fuerza padre que no se haga mi voluntad sino la tuya y esa voluntad del padre termina siendo su voluntad haciéndose la víctima de expiación perfecta para la redención de nuestros pecados ya no necesitan matar corderos ya no necesitan matar inocentes porque el más inocente de los inocentes está aquí clavado en esta cruz el más inocente, el más perfecto el más único está hecho sobre una cruz por su decisión por una decisión de amor y así como encontramos en ese relato de David y Goliat cuando David vence a Goliat él corre a agarrar la espada y con la misma espada le corta la cabeza a Goliat este día Jesús con ese palo con ese árbol con el que nosotros fuimos asesinados en el relato del Génesis él asesina a la muerte con su misma muerte él se entrega a la muerte y con ese árbol que es el símil de la espada de David hoy nos da a nosotros la salvación a través de la muerte a través del mismo instrumento que utiliza el enemigo para acabar con nosotros él acaba con la muerte para que nosotros en él podamos tener vida este día vamos a ver a nuestros sacerdotes revestidos de rojo y postrándose en el presbiterio en ese presbiterio que si se van a fijar y prestan atención tiene tres gradas y es porque es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y esas tres gradas nos llevan al altar el altar es el Calvario el Calvario donde en cada Eucaristía el Señor vuelve a sacrificarse pero en este día lo tenemos que ver con mucha más razón ese sacrificio perfecto en esa cruz porque este día no va a haber consagración este día únicamente en el oficio se van a leer las lecturas usted va a participar y tiene que participar con un corazón contrito y humillado sabiendo que ese Dios misericordioso ha muerto por usted no piense murió por nosotros porque si lo hizo pero todos pero tiene que pensar en singular como lo hacía Juan Juan decía que él era el discípulo más amado porque él pensaba en su relación de él con Jesús y él sentía que él era el único que no había nadie más en ese momento así también hoy usted frente al Señor va a ser el único usted frente a este Cristo resucitado va a ser el único y adórelo adórelo en ese misterio en ese misterio y póstrese también ante él ¿qué más podemos hacer en este día? podemos meditar las siete palabras del Señor la primera en Lucas 23-24 Padre perdónalos porque no saben lo que hacen el Señor en su gran misericordia siempre devolvía amor el Señor en su infinita misericordia lejos de decirle ustedes estoy muriendo por ustedes son unos desagradecidos como me están tratando todo lo hago para que ustedes tengan vida y todavía me están maltratando y lastimando e insultándome y él dice perdónalos porque no saben lo que hacen el Padre Ángel Espinosa de los Monteros dice que la concha siempre devuelve una perla por cada cosa mala que entra en ella Jesús siempre devolvió perlas le daban a él insultos bofetadas le decían de todo y él decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen devolvía perlas nosotros al meditar esta palabra tenemos que pensar que estoy devolviendo yo porque él ya pidió que me perdonaran porque no sabía lo que hacían pero hoy tengo que ser consciente de lo que hago para no lastimar aún más a ese Dios que me ha amado tanto para soportar ese sufrimiento para que yo tenga esa vida la segunda palabra en verdad te digo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Lucas 23 24 otra perla que entrega el Señor en ese momento de la cruz uno le dice si tú eres verdaderamente el Mesías bájate de esa cruz y vayámonos todos de aquí ayúdanos ayúdate a ti y ayúdanos a nosotros y el Señor le devuelve una perla al que sí tuvo la capacidad de amar y reconocer que él era malo porque le dice él es justo y no tiene por qué estar aquí en esta cruz pero nosotros sí él reconoce su pecado reconoce su falta y al reconocer su falta el Señor le entrega su perla porque podía haberle dicho sí tienes razón tú estás ahí porque eres un ladrón porque eres asesino porque eres esto porque eres lo otro y no le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso si usted se siente que está en un infierno entréguele al Señor este viernes santo y reconozca reconozca sus culpas para que sean clavadas junto con Jesús en el madero de la cruz y él le diga también hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque desde aquí en esta tierra si estamos con Jesús puede ser nuestro paraíso tercera palabra Juan 19 26 hijo he aquí a tu madre madre he aquí a tu hijo palabras hermosas porque no nos deja solos a pesar de su sufrimiento de su angustia de que ya había sufrido físicamente los dolores más indescriptibles que se pueden sufrir ya que los estudiosos de la sábana santa nos han narrado muchas veces todo lo que sufrió el que estaba envuelto en esa sábana él no piensa en él piensa en su discípulo piensa en su madre piensa en la humanidad y nos dice hijo he ahí a tu madre madre he ahí a tu hijo podía haberle dicho Juan te dejo a mi mamá mamá quédate con Juan pero no porque él sabía que lo estaba haciendo en una representación de todos madre porque eres la madre de toda la humanidad madre mía y madre de todos mujer preciosa mujer porque le devuelve la dignidad si con Eva mujer nuestra dignidad como humano se había degradado por el pecado mujer en esos pies de la cruz se transforma se levanta se glorifica para ser la madre de todos para ser esa nueva Eva esa Eva que no nos lleva a la perdición sino que nos lleva a la vida porque de su vientre nació esa vida y de su corazón de ese corazón que fue traspasado por esa lanza en ese momento ese corazón brotan ríos de agua viva para la humanidad y de Juan el discípulo al pie de la cruz muchos hemos leído los evangelios los hechos de los apóstoles las cartas la historia la tradición y vemos como todos los apóstoles han muerto de forma martirizada sin embargo Juan no y hay un sacerdote que dice que Juan tuvo su martirio en ese momento porque cuando nosotros vemos a una persona que amamos sufriendo estamos sufriendo nosotros él tuvo su martirio en la cruz y no lo abandonó estuvo con el Señor hasta el último momento y recibió a María en su corazón y como su madre en su casa siguiente palabra Mateo 27 46 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? lo hemos escuchado y lo escucharemos este día como Elí, Elí la masa bactaní él sentí ese abandono del pecado ese abandono que usted y yo podemos sentir cuando nos abandonamos al pecado cuando el pecado nos cubre cuando la tristeza del pecado nos agobia pero usted puede clamar a ese Dios porque ya alguien clamó por nosotros misericordia porque ya alguien murió por nosotros para que tuviéramos vida y ustedes y yo no hemos recibido un espíritu un cualquier espíritu hemos recibido un espíritu de vida un espíritu de fuerza un espíritu de esperanza un espíritu de misericordia para sacarnos de ese dolor para sacarnos de esa angustia para sacarnos de esa tristeza y a pesar que este día Viernes Santo la soledad en cierto modo la tristeza pero una tristeza cristiana y cuál es esa tristeza cristiana en el cual yo puedo sentir el dolor puedo sentir la pérdida puedo sentir el abandono como lo sintió Jesús pero no pierde la esperanza un cristiano no pierde la esperanza y Jesús no pierde la esperanza Jesús se entrega en el abandono y nos lleva a la siguiente palabra Juan 19 30 tengo sed ¿de qué tiene sed usted este día Señor? ¿de qué tiene sed usted este día hermano querido? porque el Señor es el único que puede saciar cualquier sed la sed espiritual la sed de amor lo abandonaron lo dejaron lo engañaron cualquier sed la puede calmar el Señor porque es el único que puede dar ríos de agua viva entreguele su sed al Señor diga también usted estas palabras de Juan 19 9 30 y dígale al Señor tengo sed tengo sed del Dios que da la vida tengo sed de ti Señor tengo necesidad de que vengas a mi vida y hoy en este Viernes Santo quiero crucificar todas mis debilidades junto con esa cruz en ese madero yo los ato en el nombre de Jesús porque ese madero trae para mí la salvación y en este Viernes Santo lo adoro entregándote mi sed mis dificultades mis pecados para que mueran contigo y se los lleve para nunca más volver Juan 19 30 todo se ha cumplido todo se había cumplido todo lo que estaba profetizado aquí en el Antiguo Testamento en boca de los profetas se cumple no deja de cumplir ni una minúscula profecía inclusive la que leíamos antes de que él tenía sed no se deja de cumplir nada porque él quiere cumplirlo todo para que nosotros no tengamos que cumplir para que nosotros no tengamos que sufrir el enemigo nos quiere llevar en una pena eterna de sentir que estamos abandonados que somos solos y muchos dicen que no solamente Jesús tuvo las tres tentaciones en el desierto sino que aquí él tuvo esta otra tentación cuando él se sintió abandonado y él vence esa tentación vence esa tentación cuando le dice todo se ha cumplido y cumple la última palabra que vamos a meditar Lucas 23 46 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu la última tentación de Cristo es vencida con su entrega al Padre aunque él se sentía abandonado aunque él por la culpa de todos los pecados no tenía la capacidad de sentir la presencia del Padre como lo había sentido antes y por eso él se siente abandonado no le importa todo ese culmen de pecados que no le permiten llegar a sentir esa presencia del Señor él no pierde la esperanza y él le dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu con el todo se ha cumplido le dice he sido obediente y por eso durante las procesiones decimos Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos lo más importante es el oficio del Viernes Santo solo porque hoy en la mañana vamos a ir a las procesiones vamos a ir a los encuentros vamos a ir a las meditaciones no podemos abandonar al Señor en el Viernes Santo en ese santo oficio porque si quiero hacer el mismo símil que les hacía el día de ayer con que el trigo era como una pupusa de queso con loroco todas las procesiones y todas las meditaciones son el curtido y la salsa usted no puede comerse solo el curtido y la salsa y dejar la pupusa usted tiene que continuar con esa celebración del trigo porque como se los hacía énfasis el día de ayer son tres oficios que conforman una sola celebración con una celebración que usted se pierda usted no tiene completa esa celebración que es la celebración más grande en nuestra iglesia acudamos este día a celebrar este oficio de la Santa Cruz delante del crucificado llevemos a los crucificados a los hambrientos a los moribundos a los encarcelados a los que no pueden asistir porque están en un hospital a todos los que están crucificados por el pecado y que no pueden dejar sus seducciones no pueden dejar todos los vicios y que están tirados y haciendo padecer aún más a ese Cristo que ya padeció y que no necesita que nosotros sigamos padeciendo a causa del pecado presentémosle al Señor todos los crucificados de este mundo y presentémosle nuestras culpas para que sean crucificadas con Él y podamos morir con Cristo en este día y entrar en su presencia como Cristo y decir también para nuestra vida esas últimas palabras Padre en tus manos encomiendo mi espíritu te encomendamos a ti Señor nuestras vidas por tu misericordia y bondad para que nos ayudes a seguir viviendo este Viernes Santo como un Viernes Santo en el cual te queremos acompañar en espíritu y en verdad Gloria un Viernes Santo